Muy buenas noches tengan ustedes, compañeros. En esta ocasión nos encontramos en el capítulo número 4 de Eternal Darkness. En el capítulo anterior jugamos con un peculiar personaje quien fue víctima de una maldición y su misión era comunicarle a Carlo Magno. Al final no pudo hacerlo. Entonces, veamos qué nos depara en esta ocasión. Ok, vamos a ver. Después de haber grabado la carta que estaba detrás de este cuadro corresponde, vamos a revisarla, vamos a ver un presente para la eternidad. DREAMS Modern psychology offers only unproven theories. Some see them as the meaningless tossing and turning of a brain settling into a restful sleep. Others see them as laden with symbols of our unconscious desires. To still others, dreams represent the upwelling of the archetypes, normally hidden deep within the recesses of the human collective unconscious. Of one thing I am certain. After a brush with the ancients, our dreams metamorphosize into nightmares. I have implored you for years. Yet you ignore all my advances. You dominate my dreams, and I can think of nothing else. I fear I desire you many hundred times more than you love me. My life has become a waking dream, Karim. For weeks, I have dreamed of an ancient treasure so precious that it changes all life around it. It must be mine, Karim. Karim, if you truly desire me, as you say, then you will find this for me. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams will come true. I need nothing more than you. You have enthralled me to the point where I can think of nothing else. I promise, if I leave, you will not forget about me. You need not worry. I desire nothing more than the treasure that you seek. Leave now, Karim, and I shall await you. Karim... Muy bien, comenzamos en un lugar un poco familiar, quizá. Y ya está, no sé. Y ya está. Vamos a registrar la zona, a ver qué pasa. Ok, en primera instancia nos están ensartando el libro desde el primer cambio de escena. Así que, vamos para allá. Claro que sí. Ok. Ok, buena forma para comenzar. Ok, bloqueo a este personaje bastante rápido a la hora de atacar. No creo que nos dé más problemas. Mayor problema, vamos a ver. Ok. Listo. Bien. Tenemos un soldado muerto aquí. Ok, vamos a ver qué es lo que nos depara. Una pequeña estatua. Esta es un poco más resistente. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien por ahora. Oh oh, veo ahí en el fondo una nueva runa. Excelente. Wow wow, ¿qué fue eso? A ver. Ok, ok. Un pequeño sonido cuando me... Cuando me coloco encima de estos círculos, quizás sean un interruptor por lo que veo. Ok, vamos a ver qué más. ¿Qué más hay? Ok. Creo que me hacen falta dos más. Bien. ¿Pero qué es esto que está aquí parpadeante? Sí. El regreso de la antorcha. Perfecto. Oh sí, una estatua más. Una tabla. Y tres enemigos. Ok, un poquito de espacio por favor. Ah, ok. Así puedes entonces evitar la explosión atacándolos a la cabeza. Muy bien, muy bien. Creo que vamos progresando. Ok, pero por lo que veo no hay más... más... de dónde recorrer. Por lo tanto, quizás... el último peso soy yo. Bien, perfecto. Pequeño elevador. Ok, ok. No sé qué pensar aquí. Ok. Al parecer estoy en una nueva dimensión. Ok. Esta es la dimensión del alacrán de las tinieblas. Alacrán. Jeje. Donde el tiempo se detiene y la magia pierde su poder. Los portales pasan de un color a otro. Y solo son... Raudos logren escapar. Muy bien, vamos a ver entonces... Qué tan... curtido soy para escapar de acá. Creo que el color me va a mandar precisamente a otro... portal. Vamos a ver. Ok, colores respectivos. Ok. Ok. Qué encantamientos tengo. Vamos a ver. Perfecto. No recordaba que... por cada capítulo. Ok. Examinar. Ok, vámonos. No recuerdo que en cada capítulo... los conjuros rápidos se conservaban. Eso es bueno. Ok. Una Tuwar clavada en la espalda. Claro que sí. Y ahora quiero. Ok, tengo las dos. Excelente. Vamos a encantarlas. Para hacer un pequeño upgrade. Había justo lo que necesitaba. Un enemigo nuevo para probar. Mis dos armas. Bien. Lo siento, compañero, pero... El juego me ha atravesado contigo. Wow, qué es eso. Ok. No sé... qué clase de enemigos sea este, pero... Me quitó demasiada sanidad. Por simplemente aparecer. Ah, ese es el pasillo del capítulo de Paios Augustos. Solo que unos cuantos años después. Otro de muerto. ¿Quiénes eran esos hombres? Que han encontrado su fin en semejante lugar. Ok. Pergamino. Bien. Oh, no puede ser. Otra vez tú. Ok. Eso se está tornando un poquito complicado. Esta sanidad no está rindiendo. No está rindiendo. Ok, aquí no hay nada. Y cada vez estoy más mini. Oh, no. Estoy pequeño. Ah, ok. No, prefiero la otra. Fue una ilusión por la sanidad. Muy interesante. Vamos a recuperar un poco de sanidad porque no me está gustando nada esto. Ok. Wow. Ok. Si no es ahora, no es nunca. Vamos a por la cabeza. Por la cabeza. Bien. Una nueva runa desbloqueada. Bien, 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 bien. No puede ser. No puede ser. Porque... Creo que esta vez intencionalmente voy a hacer que la lactar me lleve a la dimensión. Para recuperar un poco de sanidad. Que esto... No está muy bonito que digamos. Ok. Vamos. Porque verde. Verde, verde. Verde. Ok, verde. ¡No! Si esta vez me siga jodiendo. Creo que... No puedo estar con calma. Wow, que rápido es. No hay nada mejor que sanidad nueva. No no, no. Este voy a estar atrás de mi. Continuemos. Sí, sí, sí. Ok, continuamos con el camino. Chaturga, naruta, sandak. Conjuro que restaura. Ok, vamos a crearlo. Chaturga. Narocat. Bien, perfecto. Vamos a asignarlo como concurso rápido. Supongo que este que restaura es para... Ok, para la vida. Excelente. Vamos a asignarlo entonces. Del lado izquierdo. Perfecto. Una vez más. No se diga más. Wow, la Master Sword. Un enorme ramdao sobresale del pedestal hecho de piedra. Es como si esperase un nuevo dueño. ¿Debería Karim tratar de sacar la espada de la piedra? Claro que sí. Justo lo que me imaginaba. No sería tan fácil como pensaba. Ok, vamos a estrenarla entonces. Vamos a ver si me encantamos. Un pequeño upgrade para poder defendernos de una manera más cómoda. Tremenda maniobra que se ha hecho a este cole. Por favor, devuelvan mi sanidad. Me costó una ida a la dimensión desconocida. No puede ser. ¿Algo que nos aparece tan rápido? No. Ok. Justo lo que necesitaba más enemigos. Ok, no le doy. ¿Qué sigue, qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, esos azulitos no me caen muy bien, que digamos. Es porque soy azul, ¿verdad? No. Es porque explotas. Ok. Venga, para acá. Perfecto. ¿Será lo último? ¿Qué sigue? Ok, perfecto. Termina de cerrar. Oh, no puede ser. ¿Otra vez tú? ¿También tú? Bueno, una runa. Oh, oh. Oh, oh, ok. Eso no es bueno. ¿Qué sucede acá? Eso no es bueno. Nada bueno. ¿Por qué no le da? Ok. Algo sucede acá. No le da. Esto es uno menos. Entonces es más como que hacia las escaleras. Por alguna razón como que el golpe no lo acierta. Si estoy en cierta posición del nivel. Pero bueno, ¿qué más se le puede hacer? Muy bien. Creo que tenemos que regresar a la zona donde está aquella puerta. Efectivamente, en este caso, nos pide que una placa metálica hace las veces de cerradura. Ok. En resumen, tiene que ser la Ram Dao encantada con la magia azul. Uji Out. Encantar objeto. Formular. Uji Out. Ram Dao. Perfecto. Usar. Ya, muy bien. Ya le voy agarrando la onda a este juego otra vez. ¿Por qué interrumpes mi soundtrack? Ah. Me lleva. Quería escuchar la música. Llegas tú, me bajas la sanidad y me pones un sonido todo horrible de fondo. De lloriqueos, etc. Lo que hago por ti, sanidad mía. Venga, dale, dale. Para terminar de rematar, hay un monstruo en la zona de la sanidad. What the fuck? ¿Qué pasó? Desapareció. Bueno, no importa. Ah, gracias. Ese fue un pequeño alivio a mi dolor de cabeza. Ese fue un pequeño alivio a mi dolor de cabeza. Ahí está. Toma. Donde más te duele. Continuamos con nuestro camino. No puede ser. No, 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 no. Uji. Casi me lleva. Ok, tenemos una dead end. En ciertas partes el pasadizo, el techo ha cedido y se ha derrumbado. Cubriendo el suelo de esos escombros. Ah, ok, podemos escalar. Perfecto. Continuamos, entonces. ¿Qué quieres? Ok, ok, no quería desafiarte tan feo. Ahí está. Uh-huh. Vamos, vamos ya. Necesito mi sanidad de vuelta. Perfecto. El camino está bloqueado. Ok, ok. Entonces tiene algo que ver acá. Escultura se llama hecha por. Clama a ser utilizado. Ok. Tiene que ver con el libro. Ok. Oh, sí, le di. La verdad yo no recordaba nada de esto. Así que. Creo que tengo una memoria muy fresca. Ok, continuamos. Oh, esa es la zona. A ver, a ver, a ver. Creo que el suelo se parece bastante. Oh, yes. Es donde vimos tu última vez a Pidus Augustus. Bien. Oh, no. Ok, vamos a recuperar un poco de sanidad. Perfecto. Ahí está. Mismo proceso. Ok, no se dan tan... Ah, le pegaste a tu amigo. Jaja. Eso es karma. ¿Por qué de hacer daño al peor? No se dan tan mal. Wow, un chupacabras. Ahí están. Último, último, último. Oh. Justo lo que necesitaba. Oh, no. Eso no me gusta nada. No me gusta nada. Aquí creo que es el ultimo Bien, gracias Pueblen tu juancito Ojalá esto ayude Ok, eso no está nada bien Ok, se alcanzo a curar, se alcanzo a curar Otra vez Bien, una vez más vamos a dejarnos un poco Creo que ya Ah, perfecto Tan cerca y tan lejos, pero bien Eso fue complicado Una extraña estatuilla Con un vago aspecto de pinza monstruosa De un rojo intenso Flota misteriosamente sobre el pedestal Claro que sí lo quiero, claro que sí Karim Karim Ojalá Me dio despecció En la muerte, sé la verdadera valor del artefacto que le pedí que encontré, y no es para que nos possamos. Si nos estemos juntos de nuevo, debes hacer un sacrificio. Solo cuando eso es completo, nos estaremos juntos. Sacrificio? ¿Por qué debería hacer nada para ti? Me has mentido. Me has mentido. Y no te pareces más bien. Debes olvidar el pasado. A pesar de quien eres ahora, también te serás algo más. Como lo que yo. Pero el sacrificio debe ser hecho. Debemos quedarnos aquí y guardar el artefacto. Las cosas oscuras llegan a aclarar, y tienes que ser fuerte para mantenerlo de ellos. Sin tu sacrificio, el mundo se caerá en la oscuridad. Las cosas que hago por amor... DIRECTOR DEENS mr seine noches y salvar su vida. Qu' sera es tu uso entre sí. El miguel. prohibido ser nuestro tipo de aussiño sur el duelo, flight attenderme El origen de enemy tend physicist, En el año pasado Muy bien... Ehh... Qué es esto de acá? Tremendo destinazo que ha tenido este colega Según yo recuerdo En esta En esta mansión había un lugar Donde podía yo usar el Gladius Para abrir una puerta Nada más que no recuerdo bien donde era Supongo que era en la cocina Oh, el teléfono Ok, eso no fue muy bonito que digamos Ok, es Gladius con No, no, no La lista de conjuros En UG Out para el Gladius Ahí está Muy bien, muy bien Uy, es una rata Una despensa, un tarrito de especias Perfecto Seguro esta es la Exactamente la hoja del siguiente capítulo El horror indefinible Mi padre, el futuro es tu El amor de la escena de infección Me unogado El cabello de la carne Se ha construido El maestro de caos El maestro de los antiguos Esa mucho muerto Los planetas estarán en alineación pronto. Todo está preparado para tu llegada. Voy a empezar la última incantación que traerá a ti en nuestro mundo a través de días. El próximo millenio será realmente un nuevo edad. Tuve guardianes, ahora prepara la puerta. Muy bien. ¿Quién estará tocando la puerta? ¿Será aquí afuera? Ya me estoy despidiendo tranquilamente del capítulo, pero bueno, muy bien compañeros. Espero que les haya gustado este capítulo. Sin duda cada vez se pone más interesante todo esto. Cada vez hay conjuros nuevos, esencias nuevas, colores nuevos, todo nuevo. Espero que tengan excelente noche y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.